El Estado superó los 40.000 contagios de COVID-19 con 665 pacientes nuevos tras el corte de este miércoles, con los que Nuevo León suma ya 30.008 personas con coronavirus en la entidad. Fue Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud en el Estado, quien destacó la cifra de contagios con los que Nuevo León alcanzó las 1.545 hospitalizaciones. Asimismo, el funcionario destacó el número de muertes que sumó 30 decesos con los fallecimientos de 20 hombres y 10 mujeres, con los que Nuevo León llegó a 1.545 muertes por coronavirus.